¿Qué tal mi gente? Yo soy el jefe del anillo y el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer que la aplicación de Didi te envíe más viajes. He estado viendo que cada vez que salgo de trabajar, que quiero hacer Didi, yo veo que dura mucho para llegarme los pedidos. Está bien que la aplicación es nueva y quizá no haya tantos clientes, pero también yo creo que tenemos suficientes clientes como para que me lleguen viajes más rápido. Entonces, miren, yo me conecto, mientras voy hablando con ustedes, para que ustedes vean que los viajes duran mucho para caerme, mucho, mucho, mucho. Entonces, yo encontré un truco de cómo hacer que un viaje te caiga más rápido. O sea, Didi reparte los viajes entre los conductores aleatoriamente, no importa dónde estén, se los reparte para que todos tengan viajes y así puedan mantenerse en la aplicación. Pero el truco que yo encontré para poder hacer que te caigan viajes rápidos es el siguiente. Yo agarro, me desconecto, vuelvo y me conecto, vuelvo y me desconecto. Esto lo repito por alrededor de cinco veces. Esto es para que la aplicación falle y haga su trabajo de enviarme más viajes. Ustedes van a ver que lo que le estoy diciendo es totalmente seguro. Bueno, ya es la quinta vez que lo hago. Ahora me voy a quedar conectado. Vamos a ver qué tiempo dura para caerme un viaje. Vamos a ver qué tiempo dura para caerme. Miren el viaje donde está, mira dónde me cae el viaje. Eso es para que ustedes vean que la aplicación se vuelve loca. Y si hay algo que está obstruyendo el paso para que tú no puedas recibir el viaje, esto es lo que pasa. Te baja la tarifa de aceptación. Tu tarifa de aceptación ha disminuido al 0%. Esto me lo dice porque he rechazado un viaje el día de hoy y es mi primer viaje que iba a aceptar. Pero es solamente para esto, solamente lo hice como muestra para que ustedes vean que sí se puede hacer esto. Para que te caigan los viajes más rápido. No, 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 no. ¡Gracias!